No vamos a dejar de hacer lo que nos piden los ciudadanos por el simple hecho de que el PSOE no lo haga. Porque el hecho de esta reunión hoy es que se crea un grupo de trabajo para que del mismo salga un reglamento interno severo para los casos contra la corrupción. En el caso de Andalucía, Juanma Moreno ha tomado medidas y ha actuado. Y a los hechos del martes me remito. Fuera del Partido Popular, los 11 concejales de Alaurín que apoyan al señor Cerón. Medidas y hechos. Otra cuestión es palabras. Hasta el momento solo tenemos palabras, aunque ya tiene casos en los que pueda actuar si quiere.